¡Suscríbete al canal! 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 y hago muy mala posición tenemos al style y que conecta en su sour spot pero mantiene allá con una mala posición poco no conecta ese down tilt y granada instantáneamente y hago en el intento del andeo y ahora un poco de parte del escenario 116 por ciento una tipo de conseguirlo aquí tenemos bajo pero nada podemos ver que conecta hemos hallado nuevamente a usted vamos a ver que le saca y tenemos efectivo 146 por ciento por parte y hago granada tenemos a per un gran esto seguro por el dentro tenemos y hago muy mal funcionado te logra salvarse con ese y la verdad que igual buena la adaptación de y hago de evitar los punish hearts en ese último stock pero el site y lo consigue ahí al final pudo haber remontado pero estaba bastante complicado ya en ese porcentaje cualquier ataque que notaba 200 y cubo dice lujo 200 y cubo dice el Vamos a ver cuál es el counter flick aquí por parte de Yago Espera, esa canción la conozco ¿De qué la conozco? A ver si sabéis de dónde es Te ganáis un premio Es de Pokémon Pokémon Stadium No, mira Es del casino, ¿cierto? Es del estadio Monopo, pero es cuando jugáis los minijuegos Sí, porque es del estadio Monopo cuando jugáis los minijuegos No me acuerdo cuál particularmente No, es cuando seleccionás Vaya a la selección de minijuegos, si no me equivoco ¿Qué premio me gané? Te juro que es igual o debe ser parecida a la del casino y la esmeralda O algo de la esmeralda, no me acuerdo No, iba a ver con qué premio Se que le identifiquiera de Pokémon No sé si han... Ya, vamos aquí volviendo al set Volvemos a... Tenemos el mismo mapa Y mismo mapa, míos personajes Vamos a decir que Yago pudo sacar un poquito de información aquí para poder adaptarse por parte de Yancho también Vamos a decir que puede seguir cumpliendo el mismo plan de... 40% muy bien ahí el downer, intenta leer un tech chase, tenemos a Cybe Muy agresivo lo Cybe de Yancho y Yago no ha tomado las precauciones Ya se ha comido dos en este inicio de partida Tenemos acá un back throw, vamos a ver cómo sale aquí el extra, tenemos a Cybe Logra parquear el Cybe por parte de Yancho y ya tenemos solamente dos plumas restantes y un poco de ventaja para llevar Desde luego un mucho mejor inicio que en la primera partida Hay un problema que tiene el Wings de Banjo Es que si tú le pegas con otro ítem, como en los pelos que pasó ahí con la bomba Quedas con mucho endlag, pero demasiado endlag O sea, sobre extiende, más que endlag, sobre extiende la Hitbox Y como va un poquito más lento, sabes en qué momento te va a pegar y en qué momento no Uy, Yago no logra poner chara ahí con el láctil Ya no tenemos plumas por parte de Yancho Y por poquito nada, si está 6% contra 108 ya La situación de primero está que vamos a ver quién saca la ventaja Lo primero está que de repente dicen que es la que más importa La que puede condicionar demasiado, mortero que no conecta al piscinazo Si conecta será suficiente o no? Casi consigue con este achatar Tenemos un poco, vuelve al alto Y con el absmatch consigue ahí Justo llega en su punto más alto El absmatch hay ancho y tenemos el primer stock para Yago Tenemos ya la primera utilización de la pluma No hay punish por parte de Yago Vuelve directamente al legend Vamos a ver aquí Y como vuelve, le pega el fail pero se lo pega al abby No hay algo como tal, ya tenemos 153% Muy buenas los landeos Un poco el uso de granadas que está teniendo Yago No le permite el punish a Yancho Desde luego está jugando bastante bien Estamos en momento BTR Estamos dropeando Le corta el back throw Yago a Yancho con la granada Y acá esto debería ser stock Tenemos absmatch Tenemos otro absmatch Eso ya estuvo en ese porcentaje Tenemos 73% de ventaja ¿Está corriendo lento a ti, Howl? ¿O hay lag en la partida? No, está corriendo lento porque estamos dropeando frames porque estamos en la hora BTR Oh no Estamos a las 9 y media Un pico momento BTR Un poco ahí el spameo ahí de los huevos No le importa nada Yancho spamear eso Quiere meter toda la presión posible Parece que no quiere intercambiar en lo absoluto con Yago No le está funcionando mal Pero Yago en cualquier... Uy, no, no, no Todo el granada se come su propia granada Y después se come la de Yago Tenemos back throw Vamos a ver cómo vuelve Yago vuelve bajo Muy bien, ahí logra ir el side beat Uy, intenta conectar ese smash Muy arriesgado por parte de Yago Le queda una sola pluma y ancho Tenemos un juego completamente even Vamos a ver qué punichea aquí Muy bueno Ambos jugando opciones que son safe for achievement Ambos están dando un juego más que interesante Vamos a ver cómo vuelve Yago aquí desde este select trap Tenemos granada No, nada Punichea el rol igualmente Tenemos dash attack Y volvemos a la misma situación Tenemos otra vez la granada conectando Y muy bien ahí Logra salirse por fin de esa posición Con el downer Yago un poco siguiendo La posición de Yancho Pero nada Le sale mal Nuevamente atrapado en el ledge Ya en 163, 167% Ambos mantienen la distancia Mira ese juego de proyectiles Que están teniendo No, estoy tirando de todo Aquí vamos a tratar de... La gente que te está comentando No sé si estarás escuchando bien La verdad pero... O sea... No sé si... Honestamente no sé Estamos en el momento En el que BTR se porta como la mierda Y no... No sé si se escuchará bien Si se escuchará cortado Pero... Puta No podemos hacer nada Durante este tiempo Durante estos 10 minutos En el stream Momento BTR Momento BTR Todos los jueves A la misma hora Sin falta Estamos viendo todavía en 188 No hay... No ha podido conseguir Finiquitar a esta stock Yancho Tenemos 70% Ya para el último stock Yancho Yago parece que puede conseguir Esta victoria Pero ya tenemos stock Si ven Pero tenemos 70% Vamos a ver Que puede hacer acá Yancho Para recuperarse No sé cuántas plumas Le quedarán en Yancho No sé si ha gastado una No estoy... No... No estaba pendiente La verdad 31% contra 0 Bastante complicado Vamos a ver Cómo trata de conllevar Este último stock Yancho Yago No sé si es que Yago Puede cerrar este... Este toque en 505 Si es que Yancho Puede dar vuelta A la situación Normalmente Todo el rato Traviando con las granadas Yancho Tiene que tener mucho cuidado Eso es lo que le sirve A el Nate 115% Cansa de caer El apu Bueno ahí Ese Tomahawk Un poco... No Tomahawk De Grava Obviamente Sino que simplemente La dio para llegar Un Aptil Y Yancho Supongo que soltó La escuva O quería hacer un salto Chat No desesperen No desesperen Esto se va a arreglar Ya tenemos Toda la experiencia De que BTR A las 9 y media 9.20 9.30 Siempre se porta Como el hoyo Por 10 minutos Y después vuelve De nuevo Toda la conexión Así que no desesperen Voy a avisar A los jugadores Que se esperen un poquito Esperar a que se arregle En todo caso Para la gente Que nos está viendo Esto es Esto es meramente Del stream Y no sabemos por qué Pero es meramente Del stream La switch corre bien Sin ningún tipo De lag ni nada Juan Literalmente tengo 0 frames hermano 0 0 Lo que es 0 ¿Estáis perdiendo todo? Juan estoy en 0 Cabro No ven O sea Estamos caídos Ahora mismo Estamos en la mierda Máxima Si Ay que mal Entonces BTR Nos roba Toda la velocidad De su vida Bueno yo no sé Por qué pasa esto Pero en la switch Está corriendo Perfecto Juan La switch Corre bien Estoy hablando con usted Juan es el stream Es solamente el stream No lo soporta Es que quizás Los frames O sea Los megabytes De su vida No son suficientes Como para Pero por qué pasa La nueva y media Juan No sé si está corriendo bien Yo estoy bien Pero quizás La otra igual Los frames Los megabytes De su vida Como a twitch No deben andar De la mejor forma Ojalá Se vea Se logre ver bien O se logre ver decente No sé Tenemos Kalos League Este es el counter Por parte de Yanchu Haul Tienes que ponerle El juego de Yago El juego que acaba de ganar Tenemos 1 a 1 Aquí es cuando El Yago y el Yanchu Time man 5 minutos Las 3 Estos Acá En 2 minutos Y empieza la pene Es super fluido En todo caso Ya están subiendo Ya están subiendo Los frames Ahora es cuando Ya pasamos la mitad De los 10 minutos Ahora es cuando Empieza a subir Y ya se empieza a ver mejor No viste O bastante viven Tenemos el campeo máximo Que pregunto si llegarán A la time out No No creo Por favor Polo Si ya recubramos Ya recubramos Ya recubramos Los frames Polo Mira 24% Contra 24% Una tabla un poquito Más grande Tiene la granada Aquí en juego 55% Contra 124 Carlos Una tabla bastante grande La verdad Le va a dar el espacio Para landear Uh Le había tirado la granada Arriba Para tratar de conseguir El destroy Pero no consigue nada Yago Bastante Yago Voy a volver con ese Muy justo Yo creí que no llegaba Tenemos downer 75% Tenemos muy bien Reacción a ese side Otro side Le quedan solamente Dos plumas Yago Ya en 148% Última pluma Yago Ya casi Que se puede despreocupar De ese side Pero todavía Le quedan momentos Tiene la granada En juego Muy bien Muy bien Yago Logra perfectamente Reaccionar Que esa era La intención De Yanchu Escuda Y logra conseguir El up till Tenemos primer stock Para Yago Bastante paciente Yago Para no recibir Punish Para no conseguir Eso Para que Yanchu No conecte Esos wins Un poquito Desesperado Yanchu La verdad De querer cerrar El stock Rápido Pero se entiende Es buena Claro Yago Está consumiendo Todo lo contrario Yago Estaba perfectamente Evitando Los hard Punish Nuevamente Vida un hard Punish Con granada Ahí 80% 80% 80% Contra 181 La granada Quede toda La situación En el borde Empieza todo El porcentaje Yago Está sirviendo Y puede cerrar El primer stock Y esta hitbox Activa Tanto rato Logro Con estar Ahí Con el normal Como 3 años Activo 104% Contra 3 Resetiendo Manteniendo neutral Manteniendo su distancia Ambos jugadores Es difícil Un poquito Abortar El espacio Este stage La verdad Aptil Aptil 24% 25 Diago Mantiene La distancia Y ancho Un poco Acercándose Con el neutral Libre Tampoco Es que pueda Hacer mucho Daño De esa forma Ah bueno Explota Las granadas Por lo menos Tenemos 37% Tenemos Dos Tres Tomas Chicos Que Esperan Como 3% 2% Y creo que Pega muy Pega un poco Pero en este Machaco En específico Es bueno Porque le pegan A la granada Y la desplotan Y tenemos Segundo Stock Para Yago Con ese Vaker Tenemos Cinco Blumas Restantes Para Yanchu Y ya no Hay más Y tenemos Mucho Camino Por delante Yago Perdió Su primer Stock En 180 Vamos A ver Si Yanchu Que pasa Con la Segunda Stock De Yago Si También A ese Por Su Sentaje Es que La Va Centro Por parte Yago Tenemos Downer No te queda Yanchu Ledge Trap Aquí Logra Volver Al neutral Yanchu Pero Igual Le pegan A la granada Tenemos Explosiones Por todos Lados Que le pegan A ambos Tenemos Muy Escudo Muy Chico Es Escudo Que Yanchu Y Y En 170 Nuevamente Muy Mucho El porcentaje Que requiere Que ha Sacado Lo de Esto Yanchu Eso Le da Mucho Espacio Al Yago Somar Daño Y Ya Están 100% Yanchu Yago Puede Conseguir A Esto Con Apti Quizá O Con Un Smart 128 Ya Tenemos A Yago En Una Muy Buena Posición No Se Arriesga Mucho Yago Muy Paciente A pesar De Que Yanchu Este Spameando El neutro Del vino No Es Necesario Que tome Grande Riesgo Para Hinchar Simplemente De a Poquito Ya 149% Casi Cualquier Cosa Va A Matar Aquí Todavía No Están En el Rango Creo Que Se El Tercer Jago Yagos Casi Seguro Que Yanchu Pensó Que Desactivaba La Nikita Con El Huevo O Trato Desactivar La Nikita Con El Huevo No Estoy Seguro ¿Sabes Cómo Se Desactiva Exactamente La Nikita Porque Yo Muchas Veces La Desactivo Pero No Tienes Que Pegarle Con Una Hitbox Y Evitar Que Una Hurtbox Después Conecte Directamente Creo Que La Nikita Tiene Más Tiene Una Hitbox Mayor Que El Tamaño Del Proyectil Pero Si Tú Le Pegas Como Que Reducía Esa Hitbox Por Un Rato Al Tamaño Literal Del Proyectil Yo Con El Abbie A V Cancelo La Nikita Pero No Se Cómo Funciona Exactamente Como Que A Vecen Me Pega Y A Vecen No Tienes Que Pegarle Si Le Pegáis Primero Como Que La Desactiváis Y Esa Desactivación En Verdad Es Como Reducir La Hitbox Bueno Yago Pasando A Winner's Final Por Favor Filzeta Que Se Dirija A La Sala Para Para Jugar Lo Que Es La Winner's Final Jugar y